Música ¿Vamos a coger más coches ahí? Muchas gracias Música ¿Qué? ¿Qué? ¿Nosotros nos vamos? Música 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 La congregación del Cristo de la Buena Muerte hace entrega a la subinfección de la legión en el acuartelamiento Campamento Benítez de una imagen del Cristo de la Buena Muerte, reproducción de la que es propiedad de la citada congregación para que sea venerada y culturiada por las fuerzas de la legión de Guarnición en el citado Campamento. El teniente coronel jefe de la plana mayor, don José Luis Rodríguez del Beto, entrega por la congregación del Cristo de la Buena Muerte, el teniente hermano mayor, don Francisco Líguez Cortica. Música 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 Señor, ten piedad, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna con mí, con los hombres que ama el Señor. Con tu bendita gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra sufrir. Solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. La vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, alzando las manos limpias de ira y de divisiones. Palabra de Dios, alabar siempre al Señor. Alabad siempre al Señor. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y que tomad y coméd todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos y que no. Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Esta ofrenda se ha llevado a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu alma, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo, al participar aquí de este altar, bendecidos con tu gracia, tengamos también parte en la plenitud de tu reino. La entrega de condecoraciones, orden 140 barra 27.755 barra 85. Se ha dignado conceder las condecoraciones y mejora de pensión de plazas que se indica al personal de las órdenes armadas, la legión, capitán, caballero y escenario, don Francisco Oñanacar. Nombramiento de legionario de honor, por cuanto en atención a los méritos y circunstancias que concurren en todos ellos, y a las costantes muestras de afecto a la legión que nos tienen dada, he tenido bien nombrado, legionario de honor, capitán médico, don José Vachet Aguilar. Teniente APS, don Salvador Bobadilla Casares, don José Luis Darío Domínguez. Don José Luis Darío Domínguez. Excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras, señores, jefes, oficiales y suboficiales, caballeros de general. Por primera vez celebramos en Málaga, en un acuartelamiento guarnecido por la legión, un 20 de septiembre, un aniversario que en este caso no es uno más, sino el primero en esta maravillosa y acogedora ciudad. La vinculación entre Málaga y la legión es bien palpable y se extiende a lo largo de muchos años y de muy diversas formas. Siendo Málaga tránsito mirado hacia Melilla, la presencia de legionarios en nuestras calles es constante. Es en Málaga y en su marinera barriada del paro donde transcurre la acción de la legionaria tarzuela y el flor del camino recobrada por nuestro querido teniente músico Sede. Y la vinculación básica que nace en 1928 entre la legión y la congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que así como los tercios de Flandes, de los que somos herederos, proclamaron a la Inmaculada Patrona de la Infantería, la legión proclamó al Cristo de la Buena Muerte su protector. En unos momentos en que tan necesitados estaban sus hombres de su protección y que en el credo legionario rendían culto a esa buena muerte, muchas veces tan incomprendida por quienes no son capaces de dar nada en aras de un bien superior. Todo lo anterior se funde en una explosión de entusiasmo en Semana Santa, cuando la primavera tiñe de verde en los campos malagueños, también la ciudad se tiñe de verde en ese maravilloso jueves santo malagueño y legionario. Ha sido el final de un largo noviazgo, consumado en matrimonio con nuestra presencia en este campamento tan vinculado también a Málaga. Gracias, Málaga, por vuestra siempre extraordinaria cocina. A no transmitir con dinero que nuestra asistencia está por y para el pueblo que mucho de nuestra gente y a que tenemos la ubicación de la gente. Estamos en el año 266 aniversario, sometidos a las tensiones propias de toda la estructuración, y por el síndrome de rechazo de toda la situación de más. Dentro de ellas, la de Dios, por su particular y de su presencia, ha sido la que más ha conocido la presencia. Ya lo gusta con el valor personal del libre que arrastra a sus compañeros hacia la tensión de la gente. La potencia de las almas lleva a reprende los clientes, y estos a la soledad en el campo de la paz. Además, el valor ha pasado del corazón a la inteligencia. La preparación técnica ha de ser muy superior, y de implicársela a los que acceden a la inteligencia. Su labor, en los pocos años que lleva funcionando, ya se ha logrado con beneficio de una legión. Y el valor es imperecedor. Os empuje a la entrega diaria del trabajo, y a ser un ejemplo constante para todo el ejército en las virtudes castenses, y a toda España en la caballerosidad y en la amplia de bien. Corro en la mano izquierda, y el brazo en alpo, gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la legión! ¡Viva! Se va a proceder al acto de honor a los muertos. ¡Viva la legión! 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 Música 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 Dale, Señor, el descanso eterno. Música 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 No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor. Música 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 Señorario, señorario, que la pura es inigual, que la guerra ya la muerte, tendrá siempre por su daño, señorario, la bandera nacional, señorario a luchar, señorario a morir. Música 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 Música